Yo a ti te comparo con una antena parabólica, con una antena parabólica, bólica, 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 bólica. Que se te meten las señales por toditos los canales, con una antena parabólica, bólica, 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 bólica. A ti te gustan las películas, la música y el ritmo country, los festivales y la rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba. Todo lo que es excitante, la política y deportes, y todo lo exuberante, erante, 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 erante. La parabólica, 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 la parabólica. Esta noche campeando de ganar negros. ¿Quién sigue? No, cambia la rumba abajo y dice... ¡Ay, ay, ay! ¡Cambio de hogar hoy dice! ¡Cambio de hogar hoy dice! Una pareja, una pareja se va a sentar en este momento, lo que diga el maestro Magallani. Sí, señor, bueno, con mucho respeto recto, porque ahora se está bailando muy bonito, y la pareja que se va es la 09. ¡Híjole, la 09! ¡Párale ahí, caro! ¡Párale ahí!